...a mi casa y que me ponga a conectar mi teléfono celular a la computadora, sincronizarlo, posteriormente seleccionar mi video y subirlo a YouTube y demás. No, con esta aplicación ya puedo sincronizarlo inclusive para que se vaya directamente a mi Twitter y se vaya directamente a mi Facebook y que se vaya directamente a mi cuenta de YouTube. Todo eso en una sola aplicación. Y así ya no estoy buscando aplicaciones una por una, ¿no? De hecho, si estoy grabando, ¿me gusta seguirme grabando? ¿Esta aplicación se llama Kik.com? ¿No tiene voz? La sección amarilla, hace rato hablaban de la parte de los switches. Uno de los switches que tenemos es la parte de la sección amarilla. Oye, ¿qué es la sección amarilla? Como la conocemos ya viene la parte multimedia, donde se permite ya tener la parte de una localización. El GPS le dejó un diferente localizar, se dice la página de Internet, se dice el correo electrónico y el teléfono celular y el teléfono celular. Todas esas aplicaciones que le dan la sección amarilla. Ya no es como este teléfono que lo utilizaban como su pata de sección. Lo que hoy en día es, concluye una aplicación de BlackBerry, aplicaciones de BlackBerry y nuestros planes tarifarios. De igual forma tenemos de 644 en estos planes tarifarios y contamos con miles y miles de aplicaciones a través de sus constantes aplicaciones de BlackBerry. Una de las más importantes que nos ven es que este MS Chrome te permite tener todos sus mensajes de dos días en plásticas a través del COVID. ¿Alguien ha visto las plásticas de mensajes de un iPhone? Bueno, esta aplicación te la convierte en un correo. ¿Qué pasa si tienes una conversación de dosis los mensajes de un día? Tienes que el menú, carácter en el mensaje, te cambies en el mensaje a través. En este aplicación te permite que cada nombre y cada mensaje que hayan tenido con estas plásticas, que se los vean a través de un globo, que se los vean a través de un globo. Hubo la paga de explorador de forma directa, las redes sociales como MSC, mensajes de fin a fin, que dirá por MSC, lo que se enfoca en presa real. Y lo que me importa es que conocí en el día de hoy acerca de lo que es la parte de BlackBerry, que es BlackBerry de Express, que te permite que tu cuenta de trabajo, la convierta de directamente, tu cuenta de BlackBerry. ¿De qué? ¿Cómo lo tienes? ¿Belcon? El dominio sería arroba.belcon.com. Para que tú pudieras hacer una cuenta con tu empresa, a través de BlackBerry, tenías que comprar la licencia que se contara entre 40.000 y 60.000 pesos. Hoy en día he estado en la aplicación de Express, la serie concreta y totalmente gratis. Si tienen alguna duda acerca de este producto, ¿cómo no lo recomienda? Y por lo menos los integradores o desgrabilladores. ¿Y estos no les conoce algún desgrabillador? ¿Quién se ha localizado? Localizado, muy bien. ¿Alguien más, presidente? MSC. Bien. Un último. No he leído. Que lo acabas de ver en el trato. ¿Quién dijo? Al cual, con. ¿Quién? Al cual, con. ¿Quién? Al cual, con. Lo primero que dijo, Juan Carlos, va a llegar a las horas de buenas tardes. Entonces, Juan Carlos, vénale. ¿Cuándo? ¿Y usted está apoyando opciones de los viejos? ¿Vos se ve que los que la les guste? ¿Ves? ¡Va! Ok, bueno. El punto es que crean este desarrollador integrador. Se va a encargar la serie de herramientas para los partidos finales, que no las tiene su novia. Y va a ver, nuevamente, lo va a tener este desarrollador integrador. Porque, si yo he hecho paletas, quiero ver con las paletas que ya lleguen. Si no, se ve que se va a clavar con un vidrio. ¿Qué es lo que se cae? No me la va a ser novia ni una fe ni se la va a ser el desarrollador. Cada vez que ni ve que no hay una paleta, le va a llegar una paleta de dos días con un teléfono. Y por más de que paletas se le dio, eso lo va a hacer un... ...no, no, 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 no. Así es. Nosotros tenemos los trabajadores de la región 7, uno de los más famosos que es, hasta la larga, cámaras de video seguridad que pueden verificar en la área de tiempo real. Tenemos doscientos integradores a nivel regional y entonces seguro que alguno de estos se va a cuidar en la escuela de la región 7, ¿sí? Si su distribuidor maneja la parte corporativa y tiene el juzgamiento de venderse más billetes, entonces, por favor, la siguen con su distribuidor. Entonces, se deja, aquí están mis datos. Mi nombre es Gerardo Sánchez, mi correo electrónico es gerardo.sánchez.com Cualquier duda, si su comentario acerca del mercado de ventas corporativas, mercado de empresas, con toda confianza, contáctenme y yo les voy a ayudar a ustedes como que no se me hagan más dinero. ¿Quiénes ustedes que están aquí por hoy? ¿Alguien? Todo el mundo buscamos el siguiente, ¿sí? Pues, bueno, de mi parte es todo, de mis personas también. Muchas gracias, les quiero decir, por favor. Ok, les toca con su corona en el salón del pasillo donde fue la mañana con Lucia. Les recuerdo, por favor, que apunten el nombre en su caseta, en su caseta, en su caseta, en su caseta, porque ya viene la última plática para la reputación. Gracias. Total.